Si me hubiese hecho otra cosa... Además... ¿Cómo sabes que...? ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda fue eso! ¡No me cagas! ¡No me cagas! ¡Eso fue a propósito! ¡Eso fue a propósito! El puto Jesús estaba en el chat nuestro seguro ¡Claro! ¡Claro! Jesús estaba en el chat, hijo de puta. No echamos a propósito. Jesús de mierda. ¡Por Dios! ¡Mamón! ¡Qué mamón de mierda! ¡Vaya alerta de mierda! ¿Dónde viene eso? ¿Pueden apoyarnos al mamonazo de mierda? ¡No lo había visto nunca! ¡No!